Fernando Villegas en una foto de archivo de Agencia 1 Toma los tirantes de mis sostenes y empieza a soltarlos fuerte, el testimonio de ex asistente de CHV sobre Fernando Villegas autor, Cristian Farías Rabanal, 4 de agosto, 2018 Luego del reportaje publicado por The Clinic que recoge una serie de testimonios, la mayoría de mujeres que prefirieron mantener en reserva su identidad que denuncian comportamientos lascivos y malos tratos por parte de Fernando Villegas, el sociólogo fue suspendido de Radio Agricultura Su caso se transformó en tema país, Villegas se defendió a través de diversas plataformas y también surgieron nuevos testimonios en su contra Uno de ellos se dio anoche, en primer plano, en horario estelar en Chilevisión Una asistente que trabajó en vestuario de CHV La Señal donde Villegas hizo durante años Tolerancia Cero relató lo que vivió con el sociólogo, a través de una comunicación telefónica con el espacio Se le identificó solamente como Mónica y estas fueron parte de sus palabras Yo trabajé en el canal en el año 2002, 2003, en el departamento de vestuario, trabajé muchos años después en el canal, en esa, primera, época éramos pocas las personas que trabajábamos en el departamento de vestuario Éramos dos personas, no había más gente ahí, el señor Villegas en un momento andaba buscando ayuda Entró, tenía una camisa arrugada, algo había que hacer en un programa al aire Yo lo recibí, entró a vestuario con su camisa arrugada, yo le tomo la camisa Me voy al sector donde está la plancha, para poder plancharle camisa y este señor me empieza a mirar desde el costado como muy fijo Yo tenía en esa época 20 o 21 años, estaba haciendo la práctica en el canal El señor se acercó por detrás mío, me abraza y me dice, a mí me gustan las mujeres grande como tú Me toma por la espalda, me abraza fuerte y me aprieta contra su cuerpo, y luego toma los tirantes de mis sostenes y me empieza a toquetear, a tomarlos y a soltarlos fuerte, por la espalda Obviamente me sentí intimidada en ese momento y no supe qué hacer, lo empujo hacia atrás y le digo que qué le pasa, que qué me está haciendo Él me dice, me gustan las mujeres con busto grande como tú Usó otra palabra, pero, busto grande como tú, grandotas así, que son ricas, realmente fue súper incómoda la situación, yo le pedí que me dejara de molestar Le hablé golpeado, igual era chica, no tenía mucha personalidad en esa época como para enfrentarlo de esa forma y le pedí que saliera Le dije a mi jefe en ese momento lo que me había pasado y en realidad no tuve apoyo Se tomó un poquito para la risa, en esos años lo quise contar, después de que dije, oye, este tipo me hizo esto Y como no tuve apoyo en ese momento, yo no le conté a nadie nunca más, mire a Cuy y el vídeo Minuto 01, 23,00 Ruth Amarra cuenta su verdad sobre la polémica riña con Rosemar y segura el audio que Fernando Villegas pidió viralizar Luis Neco en picada contra Patti Maldonado y Raquel Argandoña, las trató de ignorantes y, violentas Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty En Chile los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty En Chile la GALERIA de las 24 horas de la querida Kathy Salosni Los mejor y peor vestidos del evento de Everlast Combat Los mejor y peor vestidos de la Feria Food